Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo, en vivo a través de la señal de EA Sports. Desde acá hasta su casa con Mario Kempe para llevarles esto que promete ser un partidazo. Yo creo que si es por el color de la tribuna, hoy tenemos por delante un partido espectacular. Confieso que desde acá arriba, en esta cabina, se respira el ambiente de un partido electrizante. Nos ponemos las pilas porque juegan Monterrey contra Cruz Azul. Marito, ¿cómo ves a la máquina? Se me entera para el día de hoy. Tanto los jugadores como el técnico están pasando por momentos decepcionantes. Están muy mal clasificados, están último en la tabla y ya la presión de la hinchada se está haciendo sentir. Ha marcado posición adelantada. Carlos Fierro. Silva. Aquí puede haber una oportunidad. Y así pasea. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Rafael Baca. Esta es zona de peligro. Llega cortando bien y recupera. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Se acerca zona de ataque. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ángel. González. Arturo González. Mete pierna para quedarse con la pelota. Rafael Baca. Adrián Aldrete se van acercando viene una oportunidad clara y la grada que reclama que le pegue hay respuesta del arquero formidable se va a parar desde el córner ahora está jugada para la máquina celeste de la Cruz Azul córner al corazón del área se lamentan los jugadores ya la reventaron se acerca y crea peligro Domínguez sigue con la pelota gran centro ahí está el arquero para llevar tranquilidad buen pase de cabeza Silva transporta la pelota a la zona de ataque estos muchachos andan regalones ojo que se puede venir la contra en su andilla Silva Velázquez Velázquez González lleva la pelota zona de peligro la pelota voló pero hay facilidad total para el arquero la pelota que abandona y saque de manos Velázquez Velázquez Silva ¡Epa! Este es buena Se anima y le va a dar Buena definición pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto Para que ese tiro Hubiera salido mejor Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Rafael Baca Felipe Mora Entra el jugador y ya tiene una Julio César Domínguez Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Acá se puede venir el servicio cruzado ¡Quiero que lo tope y sigue! Le están achicándolo Falta clarísima cometida Por jugador de Monterrey Tiro libre Arena Aldrete Silva Julio César Domínguez Era buena la intención Pero le cortan el balón González Arturo González Arturo González Entra el zona de peligro Y ahí el balón De nuevo al compañero Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol Lo dejaron sub Se abre paso Y puede ser una oportunidad ¡Britiante el arquero! Leonel Mangioni Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Leonel Mangioni Fácil recuperación del balón Se acerca zona de ataque Le están sumando dos minutos de agregado Pierde el control del balón Posibilidad a la contra ¡Ojo! Se viene bien pegadito la raya Balón cargado de peligro Pelota que sigue en el área Pero nadie llega a rematar Ni a rechazar Hemos llegado al final De los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Este es el arranque Del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Se le han robado fácil Se van acercando Viene una oportunidad clara Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se escapa la pelota Estaba enorme el artiro A ver como llega a jugar la máquina Este tiro de esquina Y córner para Cruz Azul Tiro de esquina justo al corazón del área Llegó a la bocha Al área y la rechaza Llega el cabezazo Y termina todo en un lateral Silva Felipe Mora Y patea La caída va Tante mal Errar ese disparo En algún momento En algún momento se equivocará Y acercará Entre los tres palos Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Llega cortando bien Y recupera Transporta la pelota Corazón del ataque Pasa momentáneamente el peligro El balón al córner Vamos Mario Echale un vistazo de nuevo A esta enorme atajada Bueno Si ese es tu gusto Vamos a verla Porque realmente Nos va a complacer Ver otra vez Esa gran atajada De este pedazo de arco Corner al corazón del área Jugada que no terminen Y le pega Insisten en romperlo Pero el empate persiste Sánchez Rogelio Furemori Rafael Baca Otra pelota Que completo compañero Ha estado efectivo Se acerca Y crea peligro Con esto Y se levantan González Carlos Sánchez Le queda todavía Media hora Al compromiso Lleva la pelota Zona de peligro Es buena esa pelota Se quita el balón De encima Liberándose de presión Carlos Sánchez Se va por afuera Ese buen cintro Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Arturo González Ha llegado la pelota Pero no puede Controlarla Carlos Fierro Dicen Ojo con esto Gran asistencia Se abre espacio Se abre espacio Puede ser una oportunidad El referí Que marca Tiro de esquina Para la máquina Está listo el cambio Se va a hacer el movimiento Corner cruzado No pueden sacar la pelota Que alguien se anime Sánchez Sánchez Rafael Baca Se acerca Zona de ataque Y el disparo Que se va muy lejos Un empate Que no le gusta Le quedan 20 minutos El partido Entra en zona de peligro Ahí se lleva la bocha Tranquilo Gran centro Y con elegancia Revienta la pelota Ahí se viene El cobro del tiro De esquina Con el que se puede Poner arriba Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Dominguez Quizá por acá Encuentra la oportunidad Carlos Sánchez Aplauso señor Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Alguien lo tiene En el primer gol Del partido Y ahora ¿Cómo se va a desenvolver El partido? Porque esto es Casi inesperado Desde esa zona Mario Difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos una cancha de jugo El partido que recibe Su primer gol Estamos uno a cero Aquí puede haber una oportunidad Llega cortando Llega cortando bien Y recupera Mantiene la pelota Y se acerca Es para pegarle Muy bien Atapado Rogelio Fremori Carlos Fierro Se acerca Y crea peligro Se abre espacio Puede ser una oportunidad Se ha cruzado bien En la trayectoria Carlos Fierro ¡Ay, de mío! ¡Gol! Ha rebotado en el defensor El gol en propia puerta Mala pata De alguna manera El arquero Hizo todo lo posible Para agarrar esa pelota Pero se fue para adentro No esperaba Que esto terminara así Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Medina Entra el jugador Y quizá tenga una Corta bien Esa pelota Muy buen anticipo Del balón Peligro Esfumado Carlos Fierro ¡Epa! ¡Esta es buena! La va a cruzar Le va a pegar Y ya está Se viene un jugador De refresco A la cancha Lleva el córner Al centro del área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Julio César Domínguez Silva ¡Qué buena pelota La puede meter! Carlos Fierro Todavía le están quedando Rechaza de puños El arquero La defensa hoy en día Está espectacular Velázquez Velázquez Carlos Fierro Carlos Fierro Se viene en el triunfo El ataque de Carlos El triunfo Enorme córner Puede ser el de la definición Acá le dejamos Acá le dejamos la repe De una atajada Como para quitarse El sombrero Se viene el tiro De esquina al área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Así el referín Señala el final De los 90 minutos Con el partido Igualado Se van acercando Viene una oportunidad ¡Suscríbete al canal!